Muchas gracias a la organización, al JS de Canarias, por aceptar mi charla. Bueno, yo realmente eché el Call for Papers para otra charla, que es la que doy el domingo sobre Javascript, Inmunología y un montón de cosillas que ya contaré. Pero además estoy muy agradecida porque el año pasado me caí del cartel a última hora por motivos personales y este año volvieron a confiar en mí. Venía a hablar de Aurelia y no pudo ser y este año pues me lo apunté en plan, el año que viene tengo que ir sí o sí porque fueron súper amables conmigo. Bueno, la charla se titula Quiero ser una desarrolladora del montón. Yo soy Azara Fernández Gizán, ¿vale? Soy muy activa en redes sociales, tanto sobre todo en LinkedIn como en Twitter y tengo mi GitHub en el que pongo cosillas. Y bueno, si queréis interaccionar conmigo después de la charla o lo que sea, en cualquier momento que me escribáis, yo siempre suelo contestar, ¿vale? Más pronto o más temprano, pero normalmente lo leo todos los días y a menudo. Hace, esta es la segunda semana, hace dos semanas lancé una newsletter en la que mando tres noticias, una de científica, una tecnológica y una, gracias, pero las he ganado conciencia a la semana, en la que explico un poco estas noticias, la fuente, referencia a la fuente oficial y cuento un poco mi opinión. Bien, pertenezco a Asturias Hacking y a Faya. Bajo a Faya, tanto yo como Juan Manuel Rodríguez Pérez desarrollamos proyectos personales, impartimos charlas, hacemos cosillas, eventos gratuitos, principalmente para niños y en actividades en Asturias, mentoring, bueno, todo lo que podamos hacer para aportar un granito de arena a la comunidad y ser que sea un poco más inclusiva y que haya más diversidad. Y este año por todo ello me han dado el EMVP, ¿vale? Estoy bastante orgullosa y ahora he empezado a asimilarlo. ¿Por qué decidí hacer esta charla? Pues porque un día estaba yo en casa en una crisis, que os voy a contar luego, en plena crisis de ansiedad, y me sentía fatal y dije, qué narices, yo me estoy presionando a mí misma y es algo que yo no quería. Yo, de hecho, os lo contaré ahora, decidí un cambio en mi carrera y decidí una serie de cosas que me hacían feliz y no estoy siendo fiel a ellas, no estoy haciendo lo que debería hacer. Entonces decidí escribir este artículo en Medium, quiero ser una programadora del montón, en el que contaba un poco lo que estaba pensando, pasando por mi cabeza, y dije, bueno, a ver si alguien le perece leerlo, y empezó a tener bastantes interacciones, y empezó a la gente a interaccionar conmigo, a decirme que yo me siento igual, meca, gracias, porque yo pensé que era solo yo, la persona que era una inútil o la que no estaba avanzando, y fue como, vale, más gente necesita estas reflexiones y que a lo mejor las saquemos adelante. Está evidentemente un poco fundamentado en Laura Lacarra, que habréis oído hablar sobre sus charlas del síndrome del impostor, y si no, buscarlas, por favor, porque son esenciales, sobre todo para ponérnoslas y recordárnoslas periódicamente. Así que, bueno, esta charla es motivacional, trata sobre mí, y soy muy sincera, y voy a ser muy sincera, os voy a contar mi historia. Vale, esto soy yo en 2001, en 18 años, decidiendo a qué carrera me iba a apuntar, de hecho, no tenía ni idea de qué carrera iba a hacer, porque yo había hecho el bachillerato científico-tecnológico, y a mí me gustaban tanto las áreas de la salud como me gustaba tanto la tecnología. Entonces, pues, había hecho la doble pauta aquella que me lo permitían, había tenido dos notas de selectividad, y podía optar a dos rangos de carreras muy grandes, pero no tenía nada de idea qué iba a hacer. ¿Qué pasaba? Que yo siempre he sido muy insegura, ¿vale? Igual soy muy echada para adelante para dar charlas, pero soy muy insegura realmente. Entonces, no se me daba demasiado bien la parte de la tecnología, o me costaba más esfuerzo física y matemáticas, y aunque tenía notables, yo tenía que estudiar mucho, y mis profesores, pues, como que no me habían recomendado, me habían dicho, es que tú estudias muy bien, pero además se te queda muy bien, vete para medicina. A mí medicina no me gustaba, a mi madre sí. Mi madre insistía, vete para medicina, vete para medicina, vete para medicina. Entonces, como que yo fui, me inscribí en medicina, pero dije, bueno, esto ya veremos qué hacemos, y luego no sabía qué hacer con la segunda, que era la que yo quería. Entonces, estaba entre biología y estaba entre una ingeniería, probablemente informática o alguna otra. Y en la lista, ya, porque de aquella lo hacíamos a mano, ¿vale? No sé si hay alguien muy joven que le toca hacerlo a ordenador. Cuando se le iba a entrar a la secretaria, dije, vale, tengo que rellenar el puesto dos y el tres. Entonces, cogí, dice, dos biología y tres tecnología. ¿Por qué? Porque soy muy insegura, a mi biología se me daba muy bien y yo no tenía que estudiar en el instituto. Y dije, esto irá medianamente bien. Entonces, también, yo nací en las cuencas mineras, ¿vale? Soy hija de minero y de ama de casa. Entonces, en casa, pues, el aporte económico, pues, era importante que fuéramos responsables con los gastos. Entonces, yo tenía unas becas cuando se acabó la minería, por las ayudas europeas que vinieron, y me daban una buena beca al año, pero mientras que aprobara todas las asignaturas año por año, a ser preferible en junio, sacara buenas notas. Eso, además, me permitía en los veranos, estuve tres veranos fuera, irme un mes al país que yo eligiera, a ser inglés. Entonces, era muy importante para mí seguir manteniendo las buenas notas. Entonces, pues, decidí biología. Me metí allí de lleno y decidí... A ver, ¿qué me ha pasado? Ah, vale, porque es aquí. Bueno, ahí. Me metí de lleno y una vez que me metí, descubrí que, bueno, que a mí los bichillos y las plantas no me gustaban. De hecho, nada más que pude las cambié, de las troncales, y empecé a meterme más en la parte de inmunología, virología, microbiología, que era lo que a mí me gustaba. Así que descubrí que se podía hacer un doctorado y que podías optar a ello si tenías buenas notas, si se te aplicabas, y había varias cosas que había que hacer para ello. Esto es importante porque yo me metí en un ciclo ya de mucha presión a partir de ahí, ¿vale? En cuarto de carrera decidí que tenía que entrar en un laboratorio y que tenía que empezar a investigar para conseguir un buen máster. Entonces, en cuarto de carrera, mientras estaba con todas las esnaturas a tope, que yo las saqué todas en junio, me metí a un laboratorio con estos dos señores de aquí, Rafael Cerno y José Manuel, que son maravillosos, y empecé en neurociencia. Yo estudiaba cómo se iban perdiendo la visión unos modelos de ratones que simulan una degeneración de la retina de los humanos, ¿vale? Esto lo hice durante cuarto y quinto de carrera, todos mis fines de semana y todo mi tiempo libre estaba en el laboratorio, y en quinto, después de licenciarme, leí un proyecto de investigación, me dieron un grado, se decía, de aquella, que te daban a la licenciatura y costaba. Esto para mí fue muy importante, me gustó muchísimo, me apasionaba la ciencia y estaba a tope en el laboratorio, ¿vale? Entonces decidí que me iba a ir a hacer un máster, y ya puestos a elegir un máster, quería que fuera el mejor máster. Entonces el mejor máster estaba en Sevilla, en la Universidad Pablo de la Vida, era de neurociencia y de biología del comportamiento. ¿Qué pasa? Que era internacional y tenían que seleccionarte, pues quien los dirigía. Y entonces yo, muy hecha pa'lante, llamé por teléfono a quien lo dirigía, y le dije, oye, mira, yo quiero ir ahí a estudiar este máster, yo estoy haciendo esto, y me interesa. ¿Y a él le gustó? Que yo fuera muy hecha pa'lante, entonces me seleccionó. A la vez que escribía los fondos mineros y les dije, oye, mira, me habéis pagado todos los estudios hasta ahora, pero no pagáis becas para máster, no entiendo por qué, yo quiero hacer esto. Les escribí una carta súper motivacional, me contestaron y me dijeron, oye, pues es verdad, te vamos a dar máster y vamos a abrir una convocatoria, y abrir una convocatoria para becas para máster. Bueno, aquí entré en un grupo muy bueno, tremendamente bueno. De hecho, fueron nombrados por la revista Sáñez como uno de los 10 mejores grupos de investigación, el año en que yo entré. Porque el ser tan bueno significa que eres muy exigente. Trabajábamos un montón de horas, pero un montón. Al día dormía así poco más, y gracias. Y trabajabas los fines de semana, y perdías mucho de tu vida personal, y te dedicabas completamente a la investigación. Era muy interesante porque era neurociencia, conocías a muchísima gente, íbamos a congresos, defendíamos nuestros papers, aquí mi soltura a la hora de hablar en público, y ibas a todo tipo de congresos internacionales, te reunías con premios Nobel, por allí por el laboratorio pasaba de lo mejorcito. Entonces, era un punto muy importante. Además, estar en el laboratorio, hacer la investigación que hacíamos, daba muchos puntos. Por ejemplo, yo el primer año ya me fui a un congreso nacional de neurociencia, ya les puse allí, y el segundo año obtuve una beca para irme a un curso de la PENS. Te daban, ¿cómo era? Un puesto por cada país europeo había. Y yo conseguí el de neurociencia, y me fui a Gales una semana, con gente de otros países, y ahí estuvimos aprendiendo más. Todo este proceso, pues muy estresante, con muy poco tiempo, poco tiempo quiere decir que mi familia venía a verme a mí porque yo volverme a Asturias, ¿no? Y esto, pues, te iba minando, ¿vale? Y yo estaba cada vez más nerviosa, y bueno, hubo un momento de desencuentro con quien me llevaba, acabó bastante mala cosa, con una defensoría universitaria por el medio, yo reclamando mi prohibida intelectual, y al final decidí que no podía seguir porque no nos entendíamos, porque aquello era imposible, pues si tienes que trabajar tantas horas y con una presión y un punto de, si de verdad están confiando en mí, esto no vale porque se necesita un trabajo en equipo. Entonces pedí un cambio. Yo tenía una beca del Instituto de Salud Carlos III, y como era mía personal, me dijeron, explicando la situación, con unos partes médicos, que no había ningún problema, y me fui. Me dijeron, elige la universidad que quieras, el grupo que quieras, y vuelve a empezar tu doctorado de cero. Te quedan dos años y medio, donde quieras, de beca. Y dije, pues vale, me vuelvo a Asturias. Y me volví a Asturias, para volver a estar cerca de mi casa, mis amigos, y volver a estar. Y entré en un grupo maravilloso, con dos compañeras muy, muy majas, y un director de tesis todo lo contrario. Un director de tesis relajado, que te dejaba hacer, te dejaba investigar, cuando querías, tenías que ir tú detrás de él en plan de, oye, ¿esto qué te parece? Pero que no se iba guiando. Entonces, claro, para mí eso cambió, fue otro mundo. Empezar a trabajar en un equipo de verdad, que se comportaba como un trabajo en equipo, en el que si tenías un problema, tus compañeros estaban para echar tu cable, o tú para echárselo a ellos. A mí eso me abrió un mundo. Y yo eso era lo que quería en mi vida. Pero a la vez me di cuenta que la ciencia exigía todo el esfuerzo que yo había tenido. Y entonces yo, ahí ya empecé a, cuando a veces había que quedarse un poco por la noche, o un viernes más tarde, era como, uff, me costaba, me costaba algo más. Y me di cuenta que me gustaba mucho, pero no para hacer ese esfuerzo. Quise dejarlo, pero mi madre me dijo, no, lo que se empieza se acaba. Y tenía razón, lo que se empieza se acaba. Así que terminé la tesis, en 2013 la ley. Bueno, está aquí, ¿vale? Por si no me creéis como todo este rollo Pablo Casado y demás, la mía se aparece, ¿vale? Si la buscáis. Y, bueno, tenía, tuve una serie de publicaciones, ¿vale? Aquí están algunas, tuve nueve en total. Bueno, no son demasiadas tampoco para el sector que es, pero me gusta mucho esta y alguna otra. Me siento especialmente orgullosa. Y ahí acabé. Y cuando acabé, pues el paso normal es irte de postdoc. Y ahí fue cuando dije, uff, no. ¿Irme de postdoc? ¿Seguir investigando tantas horas de verdad a mí esto es lo que me motiva? Y ahí dije, pues no. Sobre todo cuando ya tenía una oferta un poco más seria, que parecía que podía ir para adelante, dije, no. Entonces dije, me voy a reconvertir, ¿qué hago? Dije, bueno, la tecnología me gustaba. ¿Y yo valdría para programar? Y aquí es cuando dices, bueno, Juanma, que está ahí atrás, me dijo, sí, hombre, sí, vete al ciclo de FP y verás cómo te reconviertes. Y entonces yo empecé el ciclo de FP. Fue un poco duro el proceso, porque con 30 años ya, una crisis existencial de la leche, sacar un doctorado, ahora te metes en una FP con dos niños de 18 años. ¿Y tú y yo valdré para esto? Así que ahí en medio, además, bastante difícil, porque esto es así, en el fondo en el sector siempre se nos cuestiona un montón, a todos los que venimos de un perfil diferente o somos distintos. Y en mi caso, como Juanma iba un año antes que yo en el ciclo y estaba sacando muy buenas notas, es que yo empecé y sacaba buenas notas porque tenía Juanma en casa que él me ayudaba. Eso a mí se me metió muy dentro, ¿vale? A veces no somos conscientes de lo que decimos, pero puede afectar muchísimo a los compañeros o a la gente que está al lado. Entonces hubo un momento en el que yo decía, vale, igual es verdad, como tengo a Juanma en casa me explica, y yo cuando salga a trabajar a ver qué va a pasar aquí. Y el primer año dudé. Fuimos a las Olimpiadas Informáticas y gané. Y ahí ya me dije, bueno, vale, pues igual sí que se me da bien. Y yo seguí. Y entonces el segundo año me emperré en que iban a mostrarles a los profesores que yo era buena por mí misma, porque él ya no estaba en el ciclo y que yo lo hacía por mí misma. Entonces entré en otro periodo de locura, de los que yo entro muchas veces, ¿vale? Es como te dicen algo que no te gusta y que tú crees que es injusto, intentas demostrar al mundo que eso no es verdad. Y a veces haces sobreesfuerzos, que es algo que os quería decir que no es bueno. En este caso yo entregaba todos los trabajos, como casi prácticamente son iguales de los años anteriores, revisando los que había hecho él para que no se parecieran en nada y se viera que el código era mío. Entonces ya no es hacer tu trabajo y hacerlo bien, sino para encima que no tenga nada que ver con el de otra persona. En 2015 acabé, fui premio asturiano de FP, ¿vale? En la rama de informática, de un discurso que según ya os queréis pasar, ya que me daban la palestra, por haber sido la mayor nota de todos los FP, decidí que iba a hacer un discurso contra la clase política. Y como no me iban a bajar ahí en medio, pues aproveché el momento. Bueno, total, que acabo, empiezo a trabajar en una gran consultora y yo veo que aquello tiene cosas buenas, pero también había cosas que no me acababan de convencer, ¿vale? Había profesionales buenísimos, también había profesionales un poco más pasotas, como todas las empresas, pero igual estábamos muy abocados a que había que entregar rápido y de cualquier manera. A mí eso no me convencía. Y yo pensaba que este sector tenía que ser algo más y que tenía que seguramente, con todo lo que había en internet, tendría que compartirse más. Entonces, descubro que en Asturias había una comunidad que se llama Asturias Hacking y decido que vamos en un día. Había un link coffee, a ver qué pasa. Entro allí, había una mesa en un bar, estaba súper bien, pero había diez chicos. Se giran todos y me miran. Y me quedo así y digo yo, voy a ser la única chica. Y entra este miedo que entra a veces de, ¿y yo aquí voy a encajar? Tiempo después, porque ahora ya formo parte de la organización, el organizador me dijo, es que según entraste dijimos, bien, ha vuelto a venir una tía, a ver cómo hacemos para no cagarla. Y yo sé qué, ahí te voy a dar más. Entonces, las miradas no eran por, me cago una tía, sino eran por, a ver cómo hacemos. Entonces, bueno, empecé y la comunidad en Asturias Hacking me gustaba mucho. Porque allí sé que lo único que hacemos los organizadores es directamente organizar. O sea, buscamos un sitio, una hora y concordamos con el ponente. Pero tenemos un guijado de actividades y cada ponente decide lo que va a impartir. Y a veces hay link office, a veces, pero es todo como muy informal y muy de que la comunidad se nutra. Entonces, esto a mí me venía muy bien. Porque me enseñaron TDD, me enseñaron código limpio, me enseñaron buenas prácticas. Con todo esto, en mi mente, cada vez me gustaba menos lo que yo hacía. Así que quería cambiar. Entonces, intenté en mi empresa cambiar cosas. Hice muchas propuestas y me decían, bueno, es que eres muy joven, es que estás empezando, tienes la mente muy idealista, todo esto. Entonces, yo, bueno. Y hubo un momento en que una evaluación de rendimiento me dijeron, claro, es que estás empezando a ganar popularidad. Eso a la empresa le conviene, pero claro, está muy claro porque, bueno, Juanma es mi pareja, juntos trabajamos y siempre hemos trabajado ya en ciencia, en la técnica de laboratorio y yo era investigadora. Hemos trabajado juntos y ahí me decían, bueno, es que él es el bueno, él es el que puede ser arquitecto y tú como que eres, como que explicas muy bien, hablas muy bien, entonces tú podrías ir para Team Lead. Y me me enteré, ¿por qué? ¿Por qué no puedo ir para arquitecta? Porque yo tengo por qué ser el que hable, como el que gestione el equipo y tal. Y ahí me enteré en que entonces yo quería ser también arquitecta. Yo quería hacer la parte técnica. Y entonces ahí, en la siguiente evaluación, me dijeron, bueno, es que sigues hablando a veces cuando haces cosas y tal, pero no vemos como que haya nada consistente de que tú seas la buena técnica. Entonces, de nuevo, ciclo de, me dicen que no soy buena técnica, voy a demostrarlo. Entonces empiezo a hacer pet projects. Pero aquí es algo que descubro que a mí me viene bien. Porque hasta entonces había hecho muchas certificaciones, había hecho muchos cursos, pero a mí hacer un pet project me ayuda a meterme en manos y aprender de verdad. Y descubrí que mientras lo hacía, podía documentarlo paso a paso, como suelo hacer en mi vida, y además luego dar charlas y ayudar a otros que quisieran empezar, pues mira, yo con esto me he pegado y esto no va. Porque además yo suelo decirlo sinceramente. Si quieres intentarlo, vale, pero mira, no perdería tiempo y puedes ir más rápido por este otro camino. En este proceso conozco a Irene Morgado y le agradezco muchísimas cosas, entre ellas consejos que me dio cuando me entrevistó para el feliz developer y he decidido hacer un cambio de trabajo. Como soy tan sumamente transparente para todo, hice una publicación en la que explicaba cómo me sentía entusiasmada al salir de mi zona de confort. Y era verdad, me sentía muy entusiasmada, era un cambio muy grande a una empresa que seguía siendo una consultoría pero diferente, con otra mentalidad distinta, que yo había oído cosas de Madrid y molaba un montón. Entonces, pues fui con todas mis ganas. ¿Qué pasa? Que cuando empiezas en un ciclo de trabajo, en un puesto nuevo de trabajo, pues siempre cuesta acostumbrarse, hay una curva de entrada. Y yo empecé en un proyecto en el que muy bien y luego empecé a otro en el que, bueno, ahí esperéis cada 15 días pues un cliente muy demandante y entonces llegó un punto en el que había tareas que se estimaban para mí pero se estimaban como en un tiempo y yo nunca llegaba a hacerlas en ese tiempo. Entonces, hubo un momento en el que yo dije igual es que no soy la persona adecuada pero luego, claro, mi categoría, en aquel momento el cambio de trabajo suele ser un cambio de categoría mayor se estimaba que sí tenían que ser. Entonces, llegó un punto, entré en un ciclo de frustración muy grande en el que, digamos, que empecé completando tareas aunque alguna me quedara pero cada vez completaba menos tareas. ¿Por qué? Porque cada vez que llegaba al final de un estrés, de un sprint, yo me estresaba, al estresarme subían el número de bugs, yo me ponía nerviosa porque había subido un bug a producción o a test, tenía que corregirlo, entonces no llegaba y cada vez iba menos. Al final, tuve un ciclo de ansiedad muy grande, ¿vale? y me di cuenta de que no era el camino. No era el camino y que no estaba llegando. No estaba llegando a tiempo, estaba metiendo más bug y que era todo por un ciclo de frustración. También no me estaba entendiendo muy bien con las personas del equipo que a veces es importante y no tiene que ser culpa de nadie, a lo mejor no es culpa de ellos ni es culpa tuya, simplemente hay veces que no nos damos cuenta que un equipo somos personas humanas y que tenemos que encajar y no todos encajamos igual de bien con los compañeros con otros. Aunque vayáis a tomar un café y te lleves de maravillas no quiere decir que trabajando vayas a encajar. Así que, bueno, de aquel ciclo salí, ¿vale? Porque se portó muy bien mi empresa conmigo, yo di la hace la mano y la hace en Asturias y también a Madrid. Le dije, oye, me está pasando esto, estoy con unos ciclos de ansiedad muy gordos y esto va a ir mal. Me cambiaron de proyecto. En el momento en el que la gente de recursos humanos de Madrid me cambiaron de proyecto y a de estas Asturias también me cambiaron de proyecto y empecé en otro proyecto. Entonces, esa parte luego me sirvió. ¿Qué pasa? Que yo ahora mismo tengo un poco el síndrome impostor que dice Laura Lacarra porque me he quedado con el yo no he llegado a tiempo a ver si harán el nuevo proyecto tampoco he llegado a tiempo y no es una cosa de un proyecto o de un momento de mi vida. A todo esto me llega el premio MVP en verano. ¿Vale? El premio MVP tú no concursas sino que alguien te inscribe, alguien te propone. Entonces, tú no sabes ni siquiera qué te han propuesto hasta que te llegaba un correo de Microsoft diciéndote ¿Tan propuesto? y tienes que meter todo lo que has hecho en comunidades en el último año. ¿Vale? charlas, artículos, mentalización, todo lo que hayas hecho y luego ya decidimos si eres o no. Entonces, bueno, lo metí, tardan tres meses en dar la resolución y por lo cual se me olvidó totalmente y después del verano llegó la resolución y para mí fue un plan de guala pero el guala fue más guala porque evidentemente esto se hace público. Entonces, hay gente a la que le parece maravilloso que elijan a nuevos profesionales porque normalmente los renuevan y que además sea una chica y que no lleve muchos años en el sector pero hay gente a la que eso le parece fatal porque entiende que tendría que ser alguien muy senior que aportara mucho valor y que supiera un montón. Entonces, bueno, hubo muchos apoyos y también hubo muchas críticas. Las críticas de esta vez las ignore totalmente. Están ahí pero es como, bueno, pues vale, el año que viene si me lo renueven ellos sabrán. Entonces, bueno, llegué a una situación de muchísimo exces, muchísima ansiedad y claro, yo tengo colon irritable, mi colon ya cada semana les va a ajustar y yo me puse a pensar ¿qué me ha llevado hasta este punto? ¿Vale? Porque me puse en las sesiones de psicología y me ayudó a pensar y a razonar, ¿vale? Me ha llevado hasta este punto estas cosas. Lo primero, yo paso a ser senior developer porque en este sector hay muchas empresas que de junior pasas a senior. Es así. Un día llegan y te dicen ahora mismo me han caído los carecimientos y eres senior. Y tú, pues muy bien. Yo sigo pensando que hay un punto muy grande entre el junior y el senior y que hay una cosa que puedes llamar midir o llamar developer paredes secas y ya está. No pasa nada, ¿vale? Y entonces, claro, te pones, eres senior. Y entonces, ¿qué tiene que hacer un senior? Y mi mente era, tienes que saber todo el ciclo de desarrollo. Y eran plan, madre mía, madre mía, si yo sistemas lo llevo fatal, si yo los despliegues no es lo que más controle porque he hecho un par de ellos y ya, yo llevándolos, yo nada. Tienes que saber liderar a otros y guiarlos, ¿vale? Sí, yo sé hablar con mis compañeros, llegar a negociar y si tienen una duda, ayudarlos, pero guiar, guiar, a ver, no soy yo la que guía en el equipo ni soy la que lo hace. Tienes que ser capaz de manejarte tú mismo tu tiempo. Y yo, ya estamos, no llego a ninguna tarea a tiempo. Pues, será como, vale. Entonces, mi mente, yo tenía que ser esto y tenía que demostrar esto porque me estaban pagando por esto. Y cada día, yo me decía, es que yo no soy esto. Además, la carrera que hasta ahora nos han vendido es que empiezas de junior, vas a senior y luego tienes que ser o arquitecto o team lead. Y en el punto ya no es que yo no me viera como senior, es que yo decía, es que yo esto no quiero llegar en tres años. Y a esto tampoco. O sea, no me llama, no me llama hacer la arquitectura yo del proyecto, hola, echar un cable en el equipo si hay que tomar una decisión, vale. Pero no me llama gestionar a las personas sus vacaciones, sus horarios, que si están malos, hablar con ellos, ver cómo se sienten, y yo, es que yo eso no lo quiero hacer. Y claro, te pones a mirar las carreras normalmente y casi todas las empresas en un rango esperan que vaya subiendo de categoría cada tres, cinco años. Y en plan de, ¿tres años? ¿O cinco? Aunque sean cinco. Yo no quiero. Yo creo que, creo que todavía no estoy aquí y aquí creo que puedo estar un montón de años o que deberíamos de estar un montón de tiempo ahí. Y además, aparecen artículos de este tipo, ¿vale? Que todos decimos, es que eso no es verdad, no tal, pero al final te comen la moral. Porque te la comen. El 10x Engineer, aquella persona que no va a ninguna reunión, que trabaja de noche, que utiliza Bing, yo, que no me hice ningún comando, que me han cambiado la Mac y estoy más perdida en un pulpo porque no soy capaz de memorizármelos. Y es como, pero vamos a ver, y esta gente que tú luego los ves y algunos, y si conoces a alguno que se considera así o que los llamen, dices tú, bueno, sí, es verdad que son muy buenos porque hay compañeros muy buenos en el sector. Pero yo, compañeros buenos para mí son los que son buenos y además ayudan y además se integran en el equipo porque para mí esta figura no me gusta nada. ¿De qué me sirve un tío muy bueno que no habla con el resto? Pero además también está esta otra figura, ¿vale? El Rockstar, que yo la oí en varios comentarios y oí a mucha gente hablar de ella, que eso es Rockstar, vale, la gente esta que es muy buena y que destaca en las empresas, que digamos es un poco la visión de la empresa, lo que proyecta afuera y que además va a muchas charlas y dan. Y entonces aquí yo me empezó a sonar en plan de uuuh, cuando alguien me dijo, no sé, es que parece como que intentas ser siempre una Rockstar en las empresas en las que estás, como te involucras, das imagen, te dan camisetas, vas con el nombre de la empresa, parece que intentas escalar por ahí. Y yo dije no. Y hubo un momento en que yo dije ¿qué estoy transmitiendo? Porque lo que estoy transmitiendo es que puedes, aunque seas un junior, puedes dar una charla y puedes aportar valor, porque va a haber otros muchos en tu misma situación. Yo cuando empecé a ir a charlas, me acuerdo de las primeras de Kubernetes, yo llegaba allí y decía, pero aquí, ¿qué ha pasado? Se están empezando aquí, ¿cómo llega ahí? ¿Qué hago hasta llegar ahí? Entonces, cuando yo empecé a dar charlas era por eso, en plan, te voy a explicar como si fuera, pues, para Dummies, primer momento de cómo se instala, cómo se hace y qué paso a paso. Y que me dijeran esto. Y luego también está esto. El éxito, ¿vale? Aquí el diablo, viste de Prada. Por un lado está la vertiente que nos ha vendido Hollywood y que nos ha vendido nuestros padres, de que tú con 30 años vas a estudiar, si estudias una carrera, vas a llegar a un puesto de responsabilidad, vas a tener un buen sueldo, una buena casa y vas a estar bien. Y eso, aunque digamos que no nos lo hemos creído. Y eso de vez en cuando revisamos qué estamos haciendo con nuestra vida. Empecemos a saber si somos felices sino si estamos en el buen camino y hacia dónde vas a ir. Entonces, yo noto una presión continua por ver si evolucionas, por ver si vas hacia adelante. Y eso no era lo que quería en mi vida. Así que dije, basta ya, se acabó. O sea, me da igual, yo esto no lo quiero. ¿Qué fue lo primero que hice? Un dafo. No sé si alguna vez lo habéis visto, ¿vale? Significa en ver tus fortalezas, debilidades y ver cuáles son cosas tuyas internas y cuáles son externas, ¿vale? Así que me dije, a ver, ¿qué cosas tengo yo buenas? Pues sé trabajar en equipo porque es algo que suelo hacer desde el principio. Yo hablo, si ahora mismo ocupo la posición de front, yo hablo con el equipo back, hablamos, acordamos, variables, cómo se va a hablar y hablo constantemente en plan de incluso si se me ocurre cómo voy a hacer mi tarea, a lo mejor se lo comento a otro compañero en plan de, mira, he pensado que voy a hacer así o el algoritmo o la forma, ¿qué te parece? Porque yo creo que aunque a mí me parezca la rehostia, a lo mejor no lo es la solución. Entonces, mejor la hablamos y compartimos. Me encanta programar porque si no me gustaron no darían mi tiempo libre, eso está claro. Es una cosa que tengo clara. ¿Qué pasa? Que tengo debilidades, soy insegura, analizo mucho las críticas, las críticas laborales porque las de por tuyo me dan igual, las laborales las analizo mucho, aunque sean constructivas, yo me quedo mucho tiempo pensando en ellas. Entonces, eso también es una debilidad porque a veces le das más vueltas de las que merecen las cosas. Las oportunidades, pues que soy visible. ¿Soy visible qué quiere decir? Que a lo mejor a la empresa le intereso también porque soy visible, voy a eventos y doy una publicidad y ¿qué? A lo mejor es otro valor más, como el que aporta el valor de que va por la mañana y abre la oficina y es el primero que llega, al final son valores que aportas a la compañía. Aporta otro background porque para proyectos si tienen que ver con ciencia o con ciencia, yo tengo un background que puedo ayudar. De hecho, en uno de los clientes que estuvimos le escribí un artículo para su blog que estuvo muy contento, necesitaba un doctor en inmunología, no tenía y pues mira, está aquí, te lo facturamos como una hora de desarrollo y yo te escribo un artículo. Las amenazas. No trabajo bien bajo presión. Eso es verdad. A mí como me presiones me empiezo a ofuscar, me empiezo a poner nerviosa y entonces va peor. Entonces, soy consciente de que igual un puesto en el que sea muy exigente entregar o para una compañía muy importante, igual para mí no va a ser más adecuado. Y soy muy intensa. Esto me refiero a que en mi día a día yo soy muy chapalante. Entonces estoy siempre diciendo venga, podemos hacer un club de lectura en la oficina que este se lleva a cabo. Podemos hacer los viernes de juego, podemos amuntar o no sé qué o venga no sé qué. Y es verdad que a veces eso puede atosigar a los compañeros. Cuando tienes a alguien muy motivado, muy echado para adelante para cosas de estas, es verdad que a veces yo analizo y digo bueno, vale, sí. Alguno de estos que algún compañero que viene a la oficina y que está cansado y que luego tiene su vida que conciliarla es un dolor y también me di cuenta que tenía que dejar de compararme. Esto os lo digo pero lo sigo haciendo, ¿vale? La semana pasada me comparaba con una compañera del equipo y lo hago internamente y de bien porque tengo una compañera a la que yo admiro mucho que yo ya le he dicho que alguna vez le ayudaría a dar charlas pero no quiere. Tiene un montón de experiencia y es una tía muy chapalanda. Una compañera, muy buena compañera, trabaja muy bien en equipo y yo siempre me comparo con ella. Yo creo que cuando somos más inseguros buscamos un punto de referencia aunque sea más o menos en tu categoría y dices buscas lo bueno de esa persona aunque luego compartáis cosas pero tú siempre ves lo bueno de la otra persona y no lo malo. Y pues normalmente me comparo. Me comparo y también me comparo con Juanma muchísimo porque siempre me lo han plantado desde que empecé a estudiar el ciclo, desde que empecé en la primera empresa entonces es algo que me comparo muchísimo y eso no es bueno. De verdad que no. Y luego he aprendido cómo yo programo. Y a ver, es mi forma que las pueda ver mejores que puedes aumentar el rendimiento de otras maneras pero al final es como yo programo ahora mismo que no quiere decir que dentro de tres años evolucione o lo haga diferente y como yo me siento segura. Yo analizo lo que tengo que hacer y pienso cómo llevarlo. Yo tengo una libretita que hace mucha gracia entre las oficinas a las que paso porque es muy analógica en la que escribo todas las reuniones lo voy escribiendo todo y si hay una nueva tarea empiezo a escribir tal, 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 tal en tal fecha. Me queda esto de las ISOs de investigación que al final como lo tenías que registrar todo pues ahí se ha quedado. Luego lo pongo en común con mis compañeros y a veces pues bueno puedo hablar poco o menos dependiendo de lo que quiera con un compañero hay compañeros con los que puedo hablar bastante tiempo si a ellos también les gusta poner en común las cosas. Y luego hago un esquema en forma de todos en el código. Esto es algo muy mío, ¿vale? Yo necesito organizar la cabeza y cuando lo pienso luego pienso se me va a olvidar cuando me ponga a programarlo. Entonces lo primero que hago es cojo la clase vacía y empiezo a poner todos. Método que haga no sé qué, método que hace no sé qué. Hago como un esquema y eso luego lo voy sustituyendo por código que mucha gente me dice es una pérdida de tiempo. Puede pero como a mí me sirve para acordarme y centrarme para mí no. Para mí es una forma muy útil. Luego lo codifico depuro porque yo suelo codificar y lo pienso y codifico pero se me escapan cosas y lo conozco. Entonces prefiero codificar del tirón y luego depurar. Y según voy depurando y dándome cuenta de los fallos e ir corrigiendo y luego refactorizo. Esto siempre lo hago. El código que hago siempre empiezo a mirar y digo este código puede tener menos líneas se puede ir enlazando mejor lo puedo nombrar de otra manera porque si viene alguien detrás la variable no la va a entender. Esto lo hago muchísimo. Entonces bueno me lleva más tiempo a lo mejor del que debería pero es la forma en la que yo estoy cómoda y yo de verdad creo que deberíamos de estimar es algo que deberíamos hacer todos estimar para la persona que va a llevar a cabo no para la categoría. Porque habrá gente que una tarea en concreto la haga más rápida y otra menos pero eso no quiere decir que esté mal. Al final todos somos distintos y nadie somos robos. Así que fue ahí cuando decidí que yo quería ser una programadora del montón que ni senior ni arquitecto en el futuro ni nada. ¿Y qué es para mí una programadora del montón? Pues lo primero un trabajo en equipo. Yo lo que quiero llegar a ser y quiero llegar que vaya calando que creo que está evolucionando es que hay una horizontalidad. Entiendo horizontalidad como que un equipo va a tener que haber un team leader o alguien que hable con el cliente pues no quiere decir que esa persona tome las decisiones e imponga sino que hablemos entre todos y negociemos. Y yo creo que nos vamos a ir encaminando cada vez más hacia aquí porque al final cada vez estamos diversificando más en los proyectos y cada vez estamos uniéndonos más. Ya con DevOps nos estamos uniendo a los de sistemas vamos a ir uniéndonos y vamos a ir compartiendo. Y yo quiero formar parte de un equipo de estos en el que si yo me pongo mala no pasa nada cualquiera me puede sustituir porque sabe no soy indispensable pero tampoco lo necesito y en el que todos mis compañeros me van a aportar y yo voy a aportar a todos y eso es lo que yo quiero pero aportar de verdad no en plan de a veces lo he preguntado alguien que me dice es que yo en mi empresa aprendo día a día y yo vale, ¿cómo? Porque a lo mejor siempre hay cosas buenas que luego yo puedo proponer a lo mejor cuajan o no y me dicen no, es que tengo compañeros muy buenos y yo vale, ¿cómo te enseñan? Es que tengo compañeros muy buenos a ver ¿por osmosis te pasan las líneas de código a la cabeza o qué le pasa? Y me dice y claro ahí se quedan y te dicen bueno va a veces miro su código y yo a ver porque a ver quiero saber a lo mejor te dice algo en las code reviews o las pull requests las revisa de alguna manera en concreto que te aporta valor o da un seminario cada 15 días yo que sé a lo mejor te aporta valor pero que sea de verdad dentro de ser programadora ¿qué está? Pues el developer estoy cambiando bueno, cambié mi currículum vitae creo que lo tengo actualizado la última vez y en LinkedIn cambié la descripción a desarrolladora ni senior ni desarrolladora no me acuerdo cómo ponía antes pero una vez me hizo recapacitar también de Nacebes en un tweet y es verdad que estamos empezando cada vez a poner más especialidades y es como pero vamos a ver vamos a dejarnos de tonterías yo soy desarrolladora tengo experiencia en Angular y en Cesar y ya está pero bueno eso no quiere decir que no me pueda mover a otro lenguaje entendiendo que va a haber una curva de aprendizaje perfectamente y como Angular está en TypeScript pues a cualquiera de los from pero yo voy a ser desarrolladora y es como me presento es una desarrolladora y además ¿qué más quiero? quiero continuar aprendiendo también en el trabajo que conste ¿vale? que no tenemos por qué aprender siempre en nuestro tiempo libre que hay veces que nuestra vida varía y aunque ahora puedas a lo mejor dentro de un año no o a lo mejor ahora no puedes y dentro de cinco sí puedes dentro de tiempo libre pero no tendría por qué ser indispensable tendrías que poder hacerlo en el trabajo y tendrías que tener tiempo para ello ¿qué quiero aprender? bueno quiero hacer TDD algún proyecto profesional con TDD ¿vale? me gustaría empezando desde el principio en la parte from quiero aprender Node porque este verano hemos hecho un proyectillo y hemos utilizado Node y me ha gustado estoy en IoT me gustaría expandir mi conocimiento en IoT a lo mejor también en datos me lo estoy planteando tengo ahora un poco de duda que hablaré con algunas compañeras a ver si me pueden orientar saber algo más de Azure que me toca ya en la nube lo llevo un tiempo ahí parado el Chaos Engineering miren que este año he escuchado un par de charlas me han encantado y de vos también porque como os digo si vamos a ser horizontales no quiere decir que tú vayas a mantener todos los servidores pero tienes que saber un poco si esa persona se pone mala que es que hala ya está no ha pasado hasta que contratemos a alguien nuevo nadie va a tocar aquello no saber un poco y saber cómo mantenerlo pero quiero decirte sin un nivel de expertise muy alto porque evidentemente estas cosas pues tendrás nociones y ya está nadie te manda que seas un especialista en cada tema sino saber un poco y hacer tu trabajo y también me he dado cuenta que yo tengo un perfil público que no pasa nada que está bien y que tengo un perfil profesional y que lo que tengo que saber cuando alguien hable conmigo es retransmitirle que no es lo mismo yo puedo estar dando charlas y eso no quiere decir que yo sea la persona que más sepa de un tema del mundo porque simplemente comparto lo que sé y no quiere decir que sea una super senor ni nada por el estilo porque de charlas y entonces me he dado cuenta ¿por qué soy MVP? pues a mí me han dado MVP porque organizo porque comparto y porque mentoris simplemente por eso pero no por el nivel en el que yo esté sino por lo que estoy haciendo ¿por qué doy charlas? pues porque me gusta que los demás no se peleen con algo que ya me he peleado o que si alguien como me decían las últimas de Javascript o things es que claro no sé qué más se me había planteado y nunca sabía hacer con mi Raspberry Pi pues si ya sabes Javascript pues ya te quitas una cosa y te vas a pelear con la Raspberry no te metes otra curva nueva de aprendizaje yo te cuento cómo ¿vale? te cuento los recursos te digo dónde y si me escribes pues hasta te comparto lo que sea y lo que yo haya aprendido ¿por qué mentorizo? por dos cosas quiero ver a más juniors dando charlas y a más corelectivos infrarrepresentados quiero ver que hay diversidad y que de verdad la tenemos y que se vea porque cuanta más diversidad haya dando charlas más gente se va a atrever más gente va a ver eventos más gente va a compartir y esto es un ciclo y los juniors se necesita porque muchas veces tiene la moral muy baja y tiene muchísimo que aprender yo en mi compañía a veces entran cuando vienen los juniors y hablo con ellos y es que a mí se me hacen los ojos así porque te cuentan cosas alucinantes pues a lo mejor generación de música a través de cómo lanzo líneas de código que tú a lo mejor pues nos vamos a naciendo una edad aunque no lo queramos y ni siquiera se te ha planteado y tienen cosas que transmitir pero muy buenas además quiero que la tecnología sea más diversa y quiero que esto acaba de ser un all-mail panel todo y quiero que de verdad haya una diversidad en todos los aspectos y por qué organizo bueno pues porque estoy en Asturias y me gusta que reunirme con otros miembros de la comunidad me gusta ayudar en Asturias Hacking para que venga gente a compartir hacemos la Asturias NetConf entre Juanma y yo el año pasado 80 personas este año veremos a ver pero me gusta pues mira la Asturias NetConf me gusta que haya charlas de .NET TypeScript y Tecnologías Microsoft en Asturias que no tengas que ir a Madrid o a Barcelona pues lo organizo mientras a la gente le interese lo seguiré organizando lo hago siempre gratis porque quiero que vengan colectivos infrarrepresentados y no quiero que aunque parezca una tontería pagar 15 euros y no pueden no pueden no pasa nada yo intento que sea gratis pues ya hacemos el evento más sencillo y más humilde y ya está si al final lo importante es aquí hablar y compartir no es otra cosa ¿y a qué dedico mi tiempo libre? bueno el año pasado en la Comic Con di un conference con Judith Nieto en la que hablábamos de no ser superwoman ¿vale? y esto Judith y yo hablamos a menudo y seguimos hablando mucho y esto nos gusta que quede muy patente ¿vale? yo mi tiempo libre porque también hubo una polémica en que alguien decía que la gente que íbamos de charla en charla estábamos descuidando a nuestra familia pues a lo mejor no ¿vale? yo mi tiempo libre llego al trabajo en 20 minutos dos días a la semana teletrabajo hago tareas del hogar porque soy muy maniática visito a mi familia porque mi madre vive a dos calles por lo cual todas las semanas pues una mañana estoy con mis padres leo me encanta realizo pet projects los fines de semana porque yo soy de salir por la mañana y luego por las tardes quedarme en mi casita tumbada en el sofá me gusta escribir de ahí la newsletter me encanta ir a la ópera tenemos abonos de temporada en Asturias y una vez al año además en la tertulia de la nueva España que es el periódico de allí local comento la ópera que se ha seleccionado y hemos empezado a hacer una cosa que llamamos viernes de cita porque como era todo pet projects y tal me he dado cuenta que habíamos dejado de ir al cine de hacer cosas un poco fuera del tiempo libre entonces los viernes hacemos cosas diferentes que a veces coinciden los eventos llega el jueves y nos fuimos el jueves por la tarde a Santa Cruz y el viernes por la mañana a Alteide pueden coincidir un evento que de pasos con turismo que está muy bien y que no tengo tiempo a hacer porque no soy una superwoman evidentemente no todo es perfecto no tengo tiempo a hacer deporte tampoco me gusta pero no tengo tiempo había planteado que iba a salir a cambiar la velocidad y no no me da tiempo me gustaría ir todas las semanas al cine tampoco hago un esfuerzo por ir a pelis importantes pero otras directamente las compro en Blu-ray que cuando tengo un huequillo en casa no me da tiempo a prepararme certificaciones vi la de Google Developer Esper me encantó y me pareció muy interesante la de Google Developer pero es que no tengo tiempo o sea no me da entonces soy irrazonable que no puedo he visto másters muy buenos uniendo la parte de biología y la parte de tecnología pero es lo mismo las horas que hay que dedicarle a un máster son impresionantes anularía el resto de mis actividades y no no solimos salir a cenar porque tenemos poco tiempo y tampoco ahora me da tiempo a ir a los conciertos de la OSPA que es la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias voy a la ópera pero estos son cada 15 días pues no concedo concedo que estoy fuera concedo que estoy haciendo otras cosas pero bueno son decisiones que tomamos y aquí lo que quiero transmitir es que todos tomamos decisiones de cosas que podemos hacer y no y que van variando hace dos años íbamos a todos los conciertos ahora no pues a lo mejor dentro de dos volvemos a ir pero es algo que en el momento y es algo que decidimos según nos hagan feliz yo decido las cosas que hago y las que no según sea feliz y para sentirme cómoda ¿qué quiero hacer en un futuro? quiero programar a secas quiero seguir programando la tecnología que me gusta o que haya en momento quiero ser alguien que mis compañeros confíen y ayudarlos es importante que puedan hablar conmigo que sientan pues mira que yo te voy a ayudar en lo que sepa lo que no te voy a decir que no ya está no pasa nada quiero tener tiempo libre para mí como ahora estoy teniendo quiero trabajar con mi marido esto todo el mundo se sorprende sobre todo cuando me dicen pero ¿en serio que no? yo no estoy cómoda voy con el lado de un coche hablamos a la comida coincidimos en el café a mí me gusta y además cuando coincidimos el proyecto es un compañero con el que lo conozco sigue sus puntos fuertes sus puntos débiles y sabemos cómo comunicarnos y quiero seguir asistiendo a eventos porque hago turismo porque conozco gente porque aprendo muchas cosas o apunto cosas que quiero aprender o que quiero ver y a mí una charla pues ya me ahorra mucho tiempo de lectura de artículos y de cosas y ya me sirve luego lo que quiero investigar así que me veo como una desarrolladora de software así que lo que vaya viniendo y me veo un porrón de años aquí así que pues probablemente si me ofrece no voy a aceptar un salto y haré todo lo posible por mantenerme ahí y entonces luego la siguiente pregunta es ¿qué tendrías que hacer tú? porque ahora claro entonces diréis vale me estás contando y ¿qué tengo que hacer yo? ¿qué consejo me das? haz lo que te dé la gana ¿vale? espero que te haga feliz y lo que te dé la gana da igual lo que digan en Twitter da igual lo que yo te esté contando al final lo importante es ser feliz y saber qué quieres analizarte saber qué quieres y a partir de ahí seguir con ello y daros muchas gracias bueno Singular que es donde yo trabajo ahora mismo está creciendo un montón y si alguien busca pues la oficina de Madrid está muy chula por cierto y nada más muchas gracias ¿alguna pregunta? ¿algún comentario que os apetezca que intercambiemos? pues mira yo soy programadora y yo se me ha recortado mucho a los compañeros que tengo a los compañeros que a mí me gusta programar yo no quiero liderar yo no quiero pasar todo el mundo está como enfocando a a Jaios que para también tener una visión de negocio yo no quiero a lo mejor es que acaba de empezar y lo que me dicen ¿no? y de qué te acabas de empezar y tienes que ir a la gana y luego te dicen si no cuando ya pasan unos años te dicen es que tienes falta de ambición y tú no tengo mucha ambición porque quiero aprender muchas cosas y no me da tiempo a todo así que falta de ambición no es es que me gusta me gusta teclear me gusta picar código como dicen algunos que pasa no pasa nada yo sé que muchas veces también te lo imponen alguna empresa a las que yo llevo nuevo aquí en Madrid y el primer año pues al año me tiene que renovar y no bueno fue justo en la época en la que Apple decidió que a tener por saco flash y eso cambió un poco la relación contractual conmigo con la empresa porque ellos van a ir por flash yo lo voy a ir a 2005 y claro mira tu perfil ¿no? porque vamos a ver esto y por aquel entonces sí que fui a hacer una entrevista a una empresa ahora está con carnica muy grande y me sorprendió mucho porque es que eso es lo que te te induce un poquito por ese camino de tienes que ser ambicioso yo te lo juro me sentí súper mal porque yo soy una persona muy sociable y de hecho en el equipo de trabajo en el grande salen de esto y demás a pesar de que trabajamos todos desde casa estamos todo el rato conectados por Skype por Slack y me sorprendió muchísimo la febrera la gente tú vayas por ahí en la gente y eran como correos entraban por el torno incluso casi se pegaban para pasar por fichar y ya tal y luego llegaba a alguien y la propia persona de recursos humanos con su huevazo te decía mira aquí está el plan de carrera un plan bajo en el que va a tener un solo bajo vas a estar así toda tu vida un plan medio en el que estamos ahí revisando cada seis meses y ahora tienes un laboral y un plan en el que tú lo que quieres entrar no sea el jefe de cifazo y cada seis meses tienes un buen laboral y si yo esto es lo que intenta decir la gente que o vas a ser un borreo probando otro duro o te tienes que comer al resto de la gente mira yo he estado en una así también gran consultora y a mí me costaron muchas cosas de decirlas que yo luego las hacía pero decirlas en plan de hay un cliente en Francia bueno para un cliente cogemos y tienes que ir a un KTP a Francia porque yo porque tú hablas el inglés tal no sé qué no pasa nada te ponemos a un arquitecto detrás y vete cogiendo el conocimiento coges el conocimiento vienes no sé qué dices es que no es la persona más idónea porque alguien con más experiencia puede hacer más preguntas y enfocar mejor vas lo haces vienes te dicen te vamos a poner a dos personas de la India a cargo ¿por qué? porque tú has ido al KTP tú sabes que vas a liderar que no o sea como no me puedes poner a dos personas que además tienen más experiencia que yo pero es que no tienes ambición es que vas a crecer si haces esto te vamos a hacer revisiones que me da igual porque yo evidentemente a todos nos gusta el dinero pero yo con tener mis necesidades cubiertas yo sé que dinero ya está no necesito eso yo necesito otras cosas necesito que me dejes necesito eventos necesito que me des tiempo libre necesito que me des una flexibilidad de jornada a mí no me digas es que te voy a ir subiendo a salir me da igual yo creo que a veces enfocado más en el hecho de salir de la zona de confort hay gente que es muy buena en su zona de confort y que tienes que alimentar en la chifa pero dentro de su zona de confort si un tío bueno en Android y el tío es un desastre si puede montar una aplicación en un día pues enfocarle su salida de la zona de confort pero dentro del contexto de Android oye está harto de hacer aplicaciones en Java pásate a Zorni si te llaman a la atención mira toca el tema de la realidad aumentada o de fotogrametría o de reconocimiento o sea hay que también tener mucho coche en ese sentido dentro del equipo para saber enfocar a la gente porque la gente y cada vez más sabiendo que la gente quiere estar cómoda y quiere estar feliz en su trabajo pero que muchas veces el trigo de la empresa te obligan a uff viva estresa viva acá para allá a mí a mí siempre me encantó por ese ritmo pues soy muy nervioso pero ya he llegado a un punto después de nueve años por ahí y dices hostia aquí también se va a excepcionarse o sea yo me he sentido muy identificado con el acto de la que has ido diciendo tú porque aunque no he oído de ciencias ni nada pero a futuro me gustaría ir a la parte de ciencias con los amigos de ciencias y demás y y si que verá que hay veces que tienes que hacer un parón en el camino y dices no hay que pararse hay que relajarse o sea porque es que es una dinámica de las propias empresas y sobre todo los carentes de empresas y demás te abocan a ellos y te siempre sale la misma excusa es que no tienen ambición o sobre todo se dejan regir mucho por las tendencias no de equipo multidisciplinar ¿por qué el de Android lo está haciendo Bacán también? y que va a hacer que no apunta miedo y va a costar tres semanas preparado lo que no he hecho o sea no entienden que la gente tiene que ser feliz que tiene que apretar más donde ellos saben sobre todo cuando más sepas de tu concepto vas a ser más feliz porque te sientes súper cómodo o sea y las cosas salen bien y no vas a tener cada tiempo porque reduce mucho más tu jornada en hacer las cosas están empezando a cambiar yo creo y en darse algo de cuenta porque yo nuestra empresa ahora ya lo tenemos y tiene horarios horizontales y yo los estoy empezando a escuchar amigos míos que trabajan en otras empresas también en plan de te permiten hablar y decir a ver ahora mismo estás en el área from pero tú ¿qué quieres hacer? ¿cómo te ves? yo les he dicho hace poco bueno pues igual me gusta probar un poco data me gustaría porque como suene mucho la parte de ciencia y tal el análisis me parece interesante a un futuro y me han dicho bueno espera unos meses igual te digamos un poco pues si te interesa que vayas leyendo y tal y a lo mejor dentro de unos meses que no va a ser inmediato pues a lo mejor si hay hueco te puedes cambiar al equipo de data y pruebas y empiezan a darse cuenta de que a lo mejor mantener va también por encauzarte horizontalmente y yo yo vale y al oído más empresas se dicen menos mal menos mal me parece que empezamos a recapacitar alguien más es un poco el mismo error que ocurre muchas veces con las fechas de entrega una fecha de entrega en la cual nunca preguntan el desarrollador ¿cuánto tiempo vas a tardar en hacer las cosas y uno que automáticamente te dice no, para tardar necesito esto en una semanitura que no puedo hacer en una semana hay otras personas eso mismo muchas veces te lo hacen automáticamente pero con tu carrera profesional ¿cuántas veces a mí te han preguntado ¿qué quieres hacer? con rico si te preguntan ¿qué quieres hacer? que después ese mismo que te lo haces coge y otro para mí lo que era lo que yo quiero para tú has jugado por así muchísimas veces y es el mismo error o sea el mismo problema el mismo concepto que no aplican a una cosa lo aplican a tu vida es que es lo más que son en muchas empresas la verdad la verdad que sí pero bueno yo creo que igual que creo que el teletrabajo cada vez va a ser más útil porque al final necesitan gente y si todos vamos demandando ciertas cosas al final estamos un momento dulce somos todavía a poquitos y podemos ir encauzando todavía poco a poco entre todos y iremos evolucionando al final tendrán que evolucionar yo creo que y entre todos haremos mella y todos nos apoyaremos y entonces nos sentiremos más fuertes al estar en comunidad porque si empiezas a ver que tú quieres teletrabajo pero el de tu amigo no sé qué y el otro que está en Madrid también lo está pidiendo al final somos muchos diciéndole a los recruiters no, no pero yo quiero teletrabajo esto al final pues va forzando la situación bueno pues nada muchas gracias por venir y nos vemos por ahí gracias 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 gracias